Juan Camacho Tenorio 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 Dani Ruiz, le vendo a otro sobrino que también le vende. Sí, pues es lo que me ayuda más porque ya el buque así como que ya no tiene mucha decadencia. Mucha salida y lo que me ayuda son todos los pedidos que tengo. Yo la verdad, te voy a ser sincero, el 50% que yo saco, yo lo raspo y el otro 50% lo saco de aquí de San Mateo Clantenalgo. Con el señor Antonio Cortés. Pues ya lo veo muy cañón, están perdidos en la extinción. Está tomando fuerza pero desgraciadamente ya no hay mucho maguey, ya no hay mucha producción. Yo soy el único que raspo ya en San Nicolás ya no más. Hay otros pero rastan dos, tres, cuatro, cinco magueyitos, no rastan más. Unos audioses que me ayudan a rastar. Él es el que... Puede ser el sucesor, no hay nada para esto. Si sigue en esto, pues qué bueno, si no, pues de moda. Es el que puede ser el sucesor de esto. Adelante, ¿quieren una prueba? Adelante. 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 Gracias por ver el video.